Sin ninguna duda que hay mucho más posibilidades y mucho más creíble todo y aquí estamos tratando de hacer eso y me parece que vamos por el camino. Sí, te contesto primero el tema de... por lo que viví de fuera, no dentro, no de fuera, vi un montón de nombres de este equipo que por ahí eran demasiado para un equipo que tenía que unirse para pelear algo. Cuando más jugadores tenés, como dijo Guardiola el otro día, tenés 11 que juegan, ya lo que mandás al banco ya lo tenés conforme y los que ni siquiera van al banco ya lo tenés enemigo porque te venden enemigos. Como decía Guardiola, todos quieren que nos quieran y sienten que cuando vos a un chiquillo lo llevas al banco sienten que no lo querés y eso es una situación que es muy común en el fútbol. Y por eso quiero acortar el plantel, tener jugadores exclusivamente que se sientan, que tienen posibilidades de jugar porque si no el número 30 o el 30 y pico ve que lo tiene chance entonces se empieza a relajar y por ahí empieza a contaminar el grupo. Entonces por eso quiero acortar pocos jugadores pero sí con toda la idea de que pueden participar. Y después los que no están, bueno yo creo que ya está definido el caso de Argueta, Melende, Alvarado, Rembrandt Flores, de los que nos han venido. Y de los otros tienen que definir la situación ahora, hablar con ellos. La Comisión Directiva sabe con lo que voy a contar. A medida que arregle su situación contractual van a ir sabiendo ustedes porque por ahí es malo que se enteren quizás por uno cuando todavía no han arreglado su situación pero yo creo que todos saben, todos ya más o menos están enterados de quiénes son los que vamos a contar y quiénes no, simplemente arreglar su situación porque tienen contrato algunos. Algunos ya se han ido, el caso de Agame creo que tenía contrato y lo vi que ya lo presentaron en Platencia así que hay varios que por ahí se tienen que definir estos días. Pero sí, 23 nada más y bueno el resto pues ahí tienen posibilidad de ir, inclusive hay jugadores que no han pedido de otro club. Yo le dije claramente a los futbolistas que el que quiera irse no le voy a cerrar la puerta a nadie. Imprescindible Messi, Cristiano Ronaldo y ya se están yendo. El resto somos todos iguales, somos todos japoneses, somos todos iguales. El que trabaja juega y que les voy a aportar suma, el que no quiere resta. Entonces aquí voy a seguir la costumbre que tuve siempre y sí, necesito que estemos buscando. Bueno, muchas gracias, sí, estoy muy contento por esta oportunidad, muy entusiasmado y nada, también espero lo mismo, todos los días trabajo para eso, para mejorar y para estar en el mejor nivel que se pueda estar para dar lo mejor para el equipo. Por ahí soy más de mucho juego aéreo, de estar dentro del área, esa por ahí es mi virtud de mantenerme cerca del área y buscar siempre el gol y después las debilidades pueden ser por ahí un poquito a la hora de defender, pero trato de siempre buscar el gol y trato de ayudar al equipo para siempre defender también, pero bueno, al buscar mucho el arco contrario a veces descuido un poco el mío. Tengo 30 años, ahora estaba en Racing de Córdoba, que está en la primera nacional de Argentina y nada, antes estaba en Perú, en Chile y también en Argentina, así que nada, es esa. Estuvimos hablando y sí, al profe le gusta que el delantero esté en el área a la hora de convertir o que siempre esté atento para agarrar los rebotes y todo eso y después lo defensivo, obviamente uno trabaja y lo hace también, pero siempre pensando más en el gol que en la defensa que creo que también se hace, el tema defensivo también se trabaja y se lo hace bien, pero más buscando el gol y más buscando sacar ventaja dentro del área. No, había salido a Chile y a Perú también, que salí de mi país, pero sí es la primera vez que vengo a Centroamérica y la verdad que contento, conocí un poco por algunos amigos que tengo que estuvieron por acá y nada, me comentaron un poco y la verdad que por eso estoy contento y estoy con muchas ganas de hacer las cosas bien para poder llevar al equipo a lo más alto. Sí, un nuevo desafío en Honduras, mi segundo equipo, vengo de por ahí de hacer las cosas bien en Potros que por ahí el objetivo principal era otro y a fuerza de los jugadores, un poquito de todo, se pudo llegar a una final, así que ahora también lo mismo en el vida, cada equipo que voy el objetivo es el máximo. Después con el correr de los partidos, de los entrenamientos, se va viendo para qué está, pero ahora agradecido primero por la confianza y por el recibimiento que tuvieron mis compañeros que van para conmigo. Cuando uno por ahí viene de afuera y siente la cordial bienvenida de ellos, se hace todo un poco más fácil, así que empezando, empezando a trabajar, trabajando fuerte para lo que viene, que va a ser largo y duro. El vida ya se había contactado el mercado anterior, habíamos estado charlando y por ahí nos habíamos llevado a un acuerdo y ahora otra vez se volvieron a comunicar, entonces por ahí ellos habían insistido y querían contar conmigo, después el llamado de Héctor también.